Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que sé Richard y está aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de cáncer, cariño, ¿cómo estás mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. ¡Gracias! 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 Muy bien, mi cangrejito. Cáncer, te noto un poco, por llamarlo así, un poco nervioso, nerviosa o desconfiado también. Y esto puede estar relacionado con tu entorno, con tu familia o con una persona especial, cáncer. No todo tiene que ser amor, ¿vale? Perdón, no todo tiene que ser amor, cáncer. Siento, siento mi querido cáncer como que, como que te preguntas si habrás hecho lo correcto, si vale la pena continuar con esta historia, si a lo mejor de repente has tomado una buena decisión en un proyecto, si deberías hacer ese viaje, como que en estos momentos, cariño, tienes la cabeza hecha un bombo, sinceramente. Pero es cierto, mi querido cáncer, que tienes que hacer caso de tu intuición. Quizá de repente puede ser que tu interior está hablando algo, cáncer. Tu interior te quiere decir algo, mi cangrejito. Tú quieres llegar a una verdad. Hay algo que te preocupa, hay algo que te inquieta. O de repente has escuchado algo, o esta persona ha hecho algo, ha dicho algo, cariño, para que tú en estos momentos estés un poco a la defensiva, para que tú pienses de repente que esta persona no es real, para que tú de repente te sientas un poco decepcionado, decepcionada de ellos. Cáncer. Estás como un poco tenso, tensa. Te noto nervioso, nerviosa cáncer. Te noto un poco nervioso, nerviosa. Pero no es porque tú seas paranoico, paranoica, no. Yo creo que esto lo han creado. Has escuchado algo, has visto algo, te han dicho algo. Pero yo creo que esto ha sido creado, cáncer. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Tenemos lo que es la carta del ocho de bastos, mi querido cangrejito, cáncer, cáncer. Siento cáncer que a veces también como que te culpas. Como que a lo mejor de repente dices, Richard, yo estoy haciendo mal algo. O de repente te sabe mal que si tú has retomado contacto con una persona, no estás cómodo. No estás cómoda, cáncer. Con lo que tú de repente estás viendo, con lo que tú estás haciendo también. Y vuelvo a decir, para un grupo quizás es amor. Para otro grupo de repente es proyecto, trabajo, negocio. No estás conforme en una situación, cáncer. Porque aquí corazón es una carta de batalla. Y este personaje está herido, está herida, cáncer. No estás conforme. Voy a tomar agüita. Vamos a ver, cariño. ¿Qué es lo que está pasando, vale? ¿Qué es lo que te preocupa, cáncer? Porque algo te preocupa. Algo te preocupa. Estás desconfiado, desconfiada. Puede ser amor. Puede ser proyectos. Puede ser documento. Puede ser que a lo mejor ahora te replanteas y dices, vale la pena seguir en comunicación con esta persona. ¿Será esta la persona que tiene que estar conmigo para toda la vida? ¿Debería continuar en ese trabajo, en ese proyecto? Algo te tiene inquieto, inquieta. Vamos a ver, cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver. Me sale la carta de la reina de bastos, la carta de la justicia, cáncer. A ver, mi querido cáncer, corazón. No te juzgo, ¿vale? Que quede claro, cáncer. No te juzgo. Yo lo que siento, cáncer. O tú de repente estás con una persona que quizás no es una relación formal. O tú de repente, cariño, tienes como se dice una canita en el aire. O de repente estás pensando en otra persona y muchos de ustedes son conscientes que el karma llega a todos. O tú quieres justificar esto. Tú quieres corregir esto, cáncer. El otro punto también, mi querido cáncer, puede ser que muchos de ustedes están luchando o estás teniendo ambiciones para un proyecto, para un sueño. Y como dice en esa frase, mi querido cáncer, en la guerra y el amor todo se vale. Pero a ti como que te remuerde la conciencia, mi querido cáncer. Por eso que te decía, puede ser que muchos de ustedes están en una relación oculta. Puede ser que a lo mejor has vuelto a quedar con una persona que no te hace feliz o que te da inseguridad. Y en estos momentos tu conciencia te remuerde o dices, ¿por qué lo he hecho? Puede ser, mi querido cáncer, que tú estás compitiendo por un trabajo, por un proyecto y de repente tú tienes un as bajo la manga. Siento que tu conciencia te está castigando, cáncer. Siento esto, ¿vale? No te juzgo, te digo. Porque tenemos la carta de la reina de bastos y la carta de la justicia, cáncer. Si tú me dices, Richard, no, Richard, yo soy una santa, a mí me tienen que canonizar, voy a hacer milagros, puede ser el caso, ¿no? A lo mejor tú me dices, yo soy un santo. Lo que pasa, Richard, que yo siento que esta persona con la cual yo estoy viviendo me está ocultando algo. Y sinceramente quiero aclarar esto, pero no sé si a lo mejor yo estoy cometiendo lo que es un error, cariño. Yo siento cáncer que muchos de ustedes, no digo todos, pero mira, a mal paso dale prisa. Hay algo en tu interior que te quiere decir algo. A lo mejor para que salga algo a la luz o simplemente hay algo en tu interior que te dice, eso es bueno, eso es malo, no lo vuelvas a hacer. Tienes que hacer caso, cariño, a la voz de tu conciencia, a tu intuición. Te recomiendo esto, cáncer. No sé por qué siento, cariño, que es como que tienes la meba culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O de repente tú dices, Richard, ellos son los culpables. Lleva el mensaje a tu terreno. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dice mi querido cangrejito. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Bueno, hay una frase que dice, piensa mal y acertarás. La carta del cinco de espadas. Cáncer. Te sientes como un poco traicionado, traicionada. O tú sientes cáncer que estás haciendo malas cosas. Puede ser cáncer que a lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo he retomado contacto con una persona, pero todo mi entorno me dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vuelves otra vez con esa persona? O simplemente yo lo he hecho, Richard, pero tengo como algo en mi interior que me hace sentir mal. Como que estoy cometiendo lo que es un error. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido cáncer. O de repente tú, mi querido cáncer, has retomado contacto con una persona y tú sientes que algo no está claro al 100%. Tú sientes como que te miente. Por eso que estás inquieto, inquieta, cariño. Haz caso de la voz de tu interior. Cáncer. Porque tenemos la carta del cinco de espadas. Así te evitas decepciones. O simplemente, cariño, así te evitas un problema. Porque te está carcomiendo ese pensamiento, esa sensación, cáncer. Te está carcomiendo. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me quieren decir? Te noto preocupado o preocupada, sinceramente. Te noto así. Un mensaje del arcángel. ¿Qué mensaje te quiere dar cáncer? ¿Qué mensaje te quiere dar, mi querido cáncer? ¿Qué mensaje te quiere dar? ¿O tú sospechas algo, cariño? El otro mensaje también, cáncer. No todo tiene que ser amor de pareja, ¿vale? A veces, a mi madre lo pasa mucho, que cuando uno de sus hijos se va a enfermar, le duele el pecho. Le duele el pecho, ¿vale? Y automáticamente ella dice, alguien de mi familia se va a enfermar. Alguien de mis hijos se va a enfermar. Puede ser que tú, mi querido cáncer, te sientes un poco inquieto y me dice, Richard, siento que algo va a pasar. Siento que mi familia se va a enfermar. O siento que a lo mejor ese contrato o ese viaje no va a ser bueno. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. Dice, ciclos lunares. El arcángel Aniel. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos, cariño. Recuerda, mi querido cáncer, que tu planeta, cariño, es la luna. Tu elemento, cariño, es el agua. Y también lo que es la luna. Entonces, lo que tú estás sintiendo en estos momentos, estás en la razón. Otra cosa que no quieres escuchar o no quieres aceptar de repente. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor dices, Richard, yo tengo esa sensación que no debo continuar en ese trabajo. Yo tengo esa sensación que debería ser un cambio. Yo tengo esa sensación que ese hombre o esa mujer no es la persona de mi vida. Tienes que hacer caso de tu intuición. Cáncer. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Opción 1. Opción 2. Siete segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un libra. Opción 2. La carta del carro es un sí. Cáncer, cariño. Tu signo. Siento que quieres hacer un viaje. Y posiblemente para verte con una persona. Haz caso de tu intuición. Porque también tienes como sentimientos encontrados. Como que de repente me dice, Richard, y si no es lo correcto, haz caso de tu intuición. Vamos a ver los ángeles guardianes cáncer. Vamos a ver. Mi querido cáncer, 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 cariño. Vamos a ver cáncer. El ego. Ilusión, dependencia, materialismo. Si te das cuenta, mi querido cáncer, aquí hay una jaula. Dentro de esa jaula hay un pajarillo, cariño. Y esa jaula prácticamente lo está sosteniendo un ángel, mi querido cáncer. Y el mensaje es el ego. Ilusión, dependencia, materialismo. ¿Has escuchado alguna vez el sentimiento de apego, cáncer? ¿Has escuchado alguna vez que a lo mejor estás con una persona porque ambos comparten gastos, pero no lo quieres? Pero de vez en cuando dudas. ¿Vale? Dependencia. A lo mejor, cariño, tú piensas que sin él o sin ella no vas a poder vivir. Tienes que trabajar en eso, cáncer. Muchos de ustedes, en estos momentos, es como que estuvieras atrapado o atrapada en una historia en la cual solamente tú tienes la última palabra. Cariño, es como que tú no estás siendo tú mismo. Es como que te hubieran cortado las alas. Estás con una persona por estar, cariño. O simplemente estás atrapado en un trabajo, en un negocio, porque piensas que no puedes hacer otra cosa. Tienes que hacer un cambio. Tienes que soltar aquello, cariño, que te está bloqueando. No puedes avanzar por eso. Tienes el sentimiento de apego. A veces, mi querido cáncer, pensamos que es amor. No es amor. A veces no queremos soltar a una persona, cariño, porque tenemos el sentimiento de apego, porque nos acostumbramos a esa persona. O porque tenemos miedo a la soledad. Cáncer. Pero no estás siendo feliz con él o con ella. Estás viviendo una mentira. Estás viviendo una fantasía. En cualquier momento vas a tener que despertar, cariño. O te aferras a una persona. A lo mejor piensas que esta persona va a cambiar y no cambia cáncer. O a lo mejor piensas, cariño, que se va a arrepentir y va a volver. Pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, veinte años, y tú continúas sola y solo. Tienes que liberarte, cáncer. Tienes que liberarte. Vamos a ver, cariño, carta de consejo, carta de guía en economía. Carta de consejo, carta de guía en economía. Vamos a ver, cáncer. Me sale la carta del cuatro de copas. Me dice, tranquilo, tranquila, porque tu economía va a estar igual, estable, o simplemente te va a venir estabilidad económica. Siento, mi querido cáncer, que también puede ser que vas a hacer un viaje de placer. Cuidado con los gastos. La carta también del diez de bastos, cariño. Muchos de ustedes, mi querido cáncer, siento que a lo mejor te estás esforzando o estás en un proyecto porque quieres hacer algo por la familia, por tus hijos, por tus padres, por tu pareja, cáncer. Siento también, mi querido cáncer, que vas a tener el apoyo de una persona muy especial, quizás para un proyecto, para que firmes un contrato, quizás de repente, cariño, para un préstamo, o te va a estar asesorando. Siento que tú, cariño, estás siendo cuidado y cuidada por una persona especial, está, como se dice, cuidando tus intereses, tu economía, tu dinero, cáncer. Entonces, corazón, todo va a continuar como está, cariño. Alguien te va a guiar, alguien te va a cuidar, cáncer. Vamos a ver las características. Las características, mi querido cáncer, vamos a ver, ¿qué nos quieren decir? Las características, cáncer. Para muchos de ustedes, mi querido cáncer, está sintiendo una conexión con una persona que puede ser de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Una persona, cariño, que maneja moto o manejaba moto. Pero es una persona, cariño, que no se aclara. A lo mejor de repente aparece, desaparece, aparece, desaparece. O tú sabes que vosotros se aman, pero a esta persona le cuesta el compromiso. Puede ser, cariño, que vive en un lugar donde el terreno es un poco árido, una isla o una costa. Puede ser que está bronceado o bronceada, o en ese lugar hace mucha calor. La carta del cinco de oros. Hay una persona que quiere volver a tu vida, o de repente, cariño, hay una persona que se siente conectado o conectada a ustedes. Siento cariño como que de repente tú estás con una persona con la cual lo tienes claro que solamente es algo pasional. Pero siento que esa persona se está enamorando, o de repente tú te estás enamorando de él o de ella. Elemento tierra puede ser capricornio, tauro, virgo, o cualquier otro elemento. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta de la sota de copas. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua, escorpio, piscis, otro cáncer, ojos claros. Puede ser ojos azules, ojos verdes, cariño. Una persona que a lo mejor ustedes viven cerca de la costa, cerca del mar. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Se está enamorando de ustedes, mi querido cáncer. A lo mejor te vuelvo a recordar, puede ser que muchos de ustedes, me dice Richard, nunca hemos hablado de algo serio, pero es cierto que nos encontramos, es cierto que tenemos nuestra historia. Esta persona, mi querido cáncer, se está enamorando de ti. Entonces, sorpresa. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.